Muy buenas amigos, hoy dominguito, día de contar piedras, gente, y cuidado porque hay que contar muchas piedras, ¿vale? Esta semana ha sido una semana de absolutamente locos, mucha gente ha hecho memes en plan de ¡Hostia, la World Wide Celebration por fin ha llegado! Sí, sí, gente, sí. Vamos a contar absolutamente todas las piedras que nos han dado en esta última semana, que no son pocas. Como siempre, sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflama, suscribiros al canal y esas cositas. Primero de todo, ¿vale? Vamos a poner las clásicas de login, bueno, las de las misiones estas, ¿vale? Misiones diarias y demás. Sábado o domingo son dos piedritas, ¿vale? Aquí serían 2 más 2, 4, perfecto. Y luego, pues, una piedra cada día, de lunes a viernes, que serían 5 piedritas, ¿vale? Pues tenemos aquí estas 9 piedrolas, ¿vale? Ahora, aquí tenemos muchas cosas que pillar, ¿vale? Las misiones de panel creo que son 125 piedras en total, las podemos contar igualmente, para que quede bien cerrado todo, ¿vale? Para que no haya nada así medio raro, pero vamos a ir contando estas, ¿vale? Tenemos 32 piedras, perfecto. Tengo que aceptar bastantes cositas, así que las 4 piedras por aquí, perfecto. Seguimos con 100 regalitos, es que han dado muchas medallas, así que aquí se ha bugueado bastante todo esto, 6 piedritas más por aquí. Como veis, hay alguna piedrita, tampoco es que haya muchas por aquí, pero hay cositas. 14 piedritas, perfecto. Vamos a volver a aceptar esto, a ver si hay algo. No puedo aceptar más regalitos, ¿vale? Pues vamos a ver si se nos ha dejado algo por ahí. Estos regalos, ya os digo, ya me apañaré yo para poderlos deletear y demás, ¿vale? Pues tenemos esto. 65 piedras, a las cuales hay que quitarle 21. 44 piedras, 44 piedras de login y misiones, ¿vale? Algo, bueno, de misiones, de las cositas que han ido a la GIFBOX, ¿vale? Vamos con las piedras en total de las misiones de panel, ¿vale? No sé si lo tenemos puesto por aquí o está por separado, pero se puede llegar a contar de manera fácil, ¿vale? Aquí en la wiki, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es lo que va a ser lo más fácil. Creo que eran 125 piedras en total, pero bueno, se puede encontrar por aquí. 5 piedras, 5 piedras, 10 piedras, ¿vale? 10 piedras, esto era el tablero 1, perfecto, con el tablero 2. 13 piedras, 13 piedras, 13 piedras, 15 piedras, 20 piedras, ¿vale? 20 piedras, 25 piedras, 30 piedras, 35 piedras, 40 piedras, 42 piedras, 44 piedras, 45. 50, perfecto, 53, 55 y 60 piedras, luego con el tablero 7 pues serían 61, 61, 62, 64, 64 piedras por aquí, 65, 70, 75 piedras, ¿vale? Todas las misiones de las fáciles, gente, las de principiante, 75 piedras, ¿vale? Luego tenemos por aquí las intermedias, 5 piedras, 5 piedras, 10 piedras y 15 piedras, 20 piedras, ¿vale? 20 piedritas, perfecto, vamos otras tantas aquí, el avanzado, 5 piedras otra vez, 5, 5, 10, 15 piedras, perfecto, ahí está, y luego estas por aquí, que serían 5 piedras, 10 y 15, ¿vale? Estos son el total de las piedras que hemos pillado con absolutamente todo, ¿vale? O sea, estaríamos ahora mismo en 169 piedras sin contar contenido que hayamos tenido durante esta semana, ¿vale? Y hemos tenido cositas, ¿vale? Hemos tenido bastantes cositas, la verdad. Vamos a empezar con el contenido. Se viene semana, yo creo que de casi 300 piedras, ¿vale? No sé si va a ser el récord del año, ¿eh? Pero cuidado. El modo burst, ¿vale? El modo burst, como veis, me falta el de Videl, ¿vale? El de Videl, así que el de Videl lo tendremos que pillar la semana que viene, ¿vale? Pero el modo burst de el Freezer lo tenemos completo, así que pillamos 9 piedritas más por aquí, perfecto. Luego, misiones de Hargolin, gente, dan piedras. 10 piedritas, sube muy bien este Hargolin, ¿no, gente? Muy bien. Luego, estas misioncitas, vale, vamos a por el evento. Dos piedras por aquí, perfecto. Dos piedrecitas por parte de ese evento. Estamos ya en 190 piedras, ¿vale? Gente, aquí tenéis los cálculos para, si queréis ahí, diseccionar todo, ¿vale? Pues lo tenéis ahí. Este evento ha sido de dos stages, ¿vale? No tiene ni siquiera diferentes dificultades, así que dos piedras. Ok, continuamos. De momento, 192 piedras. La verdad que absoluta sacada, ¿eh? Absoluta sacada. El evento de las guachas, ¿vale? El evento de las guachas, todas las misiones que tenemos que subir, la de la última stage, son 30 piedras, ¿vale? Y las que nos faltan, ¿vale? Creo que hemos tenido 8 stages, 6 stages, 7 stages, no lo sé. No sé bien cuántas hemos tenido. 6 stages, pues es una piedra por cada stage, así que una 6. Y nos colocamos ya en 228 piedras, ¿vale? 228, buen número. Buen número para ser una semana aleatoria de octubre, la verdad. Muy buen número. Eleza de los chavales, ¿vale? Ya sabéis, son 30 piedras más las 3 de la misión. Perfecto. 30 piedras más 3 de la misión. Perfecto. Y eleza de Videl. Son 4 piedras más 30 de la propia stage. Pasamos y sobrepasamos las 328 piedras. 328 piedras. Luego, aquí todo esto. Vale, tengo que utilizarlo. Vale, me faltan 3 piedras. Coñazo esto, ¿no? Coñazo. Pero bueno. 2 piedrecitas más. ¿Vale? ¿Cuál es la misión que me falta? De tenerlos en un equipo, ¿no? Completo un nivel con Vegetta Daima. Bueno, ya se hará, ¿vale? Y aquí, pues, hemos tenido cositas que yo todavía no he podido terminar, gente. Porque he tenido una semana ocupada. ¿Qué más? Hay más cosas. Hay más cosas, ¿vale? Trescientas, treinta piedras, ¿ok? Trescientas, treinta piedras. Aquí no hemos tenido ningún eventito nuevo. El Extreme Zeta Area llega mañana, pasado mañana, día 29. ¿Vale? Esto también llega el día 29, así que nos tendremos que esperar. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Nada por aquí, nada por allá. Perfecto. Vale, vamos con esto. Aquí tenemos el evento del Maestro Roshi. Esto no trae un evento, pero esto sí que son dos piedras, ¿vale? Así que uno por cada dificultad. Esto nada, todavía no lo hemos hecho. Esto todavía no lo hemos hecho. Evento especial renovado. Perdón. ¿Renovado significa que podemos volvernos a sacar todas las piedras de ahí? ¿Renovado significa eso? ¿Dios 22 de octubre? Eso yo no lo he hecho, ¿eh? ¿Renovado significa eso? ¿Dónde está ese viento? ¿Dónde está...? Bueno, entonces no lo han renovado, mi bro. ¿Habrán renovado...? ¿Habrán...? No lo sé, no sé qué han hecho aquí. Esto no está renovado. ¡Ay, he caído en la trampa, gente! ¡He caído en la trampa, bro! Esto no está renovado. Esto no está renovado. Nada, nada, nada. He caído en la trampa. Esto no está renovado. Bueno, a ver, no está renovado como antes. Hacían las renovaciones en Dokkan. Me imagino que habrán cambiado alguna tontería, algún drop extra, lo que sea. Pero eso no he renovado. ¿Qué más? Todavía nos faltan estos, las seis de las 7 a las 9, ¿vale? Que esto es para el día 31. Nos falta esto que sale el día 28. Esto sale mañana. Así que bien. Esto que sale el día 29 también. Muchas cositas, gente. Muchas cositas. O sea, que esta semana tampoco va a ser una semana de vacío. Porque además, esta semana, gente, esta semana que entra, la que empieza con el día 28, va a ser la semana de el nuevo Dokkan Fest, ¿vale? El día 31 vamos a tener una nueva celebración. Y esa nueva celebración, gente, va a traer cositas. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. 332 piedrolas ha sido el total del recuento de piedras de esta semana. Muy buena semanita. Nos vemos en la siguiente, chavales. Chao, chao.